La preocupación, la atención, es importante tener una oficina allá y no directamente tener que venir al departamento de Luján o al Gran Mendoza para realizar un trámite. El problema es que justamente tendrían que hacer los ciudadanos de Uspallata cerca de 100 kilómetros para poder trasladarse a una oficina para poder hacer cualquier tipo de trámite relacionado con la seguridad social. Es lo que ha estado hablando Miguel Pelaitay con los vecinos, con la gente allí de ANSES Uspallata y esta es la nota que tiene para Noticiero 7 para el mediodía. Me parece un desastre total que cierre la oficina de Uspallata. Estamos a más de 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza donde mucha gente no puede viajar a hacer los trámites y a los hechos me remito. Mi mamá es una persona mayor, falleció mi padre, pudimos hacer los trámites acá en ANSES Uspallata, no la tuve que mover de Uspallata. Pero ahora nos encontramos con otro problema, que nos cierran la oficina de Uspallata y en ANSES de Eusebio Blanco no nos atienden, seguimos en la misma. Esto es pero sumamente importante, y no tan solo para Uspallata, sino también para la gente de alta montaña. Sería mucho trastorno para muchas personas de nuestra edad que no tenemos para ir. El micro no coincide con los horarios que dan allá. Y a mí me parece que no es justo que se la lleven, porque nosotros también no merecemos tener acá una oficina de ANSES que nos haga los trámites. Yo no veo por qué esa necesidad de cerrarla. No me gustaría que los cerraran. Una que acá somos ya gente mayor, y hay gente joven también, obvio, que muchas veces no se puede viajar a la ciudad a hacer un trámite nada más. Porque si, póngale que yo necesite un solo trámite, yo no puedo viajar a la ciudad, porque ya somos gente grande, ya y no podemos. A mí no me gustaría que los cerraran en ningún momento, porque a nosotros nos hace mucha falta eso. ¿Tiene idea de cuánto hay que gastar para ir hasta Mendoza en colectivo, aquel que no tiene un vehículo? Y mire, yo he estado yendo con mi mami a Mendoza y por lo menos tenía que tener 10.000, 12.000 pesos para ir y pegar la vuelta. Más allá, los colectivos y los tacas de la terminal que los deja a nosotros, hasta allá están CES porque a veces hay que ir a la acera. Y entonces sale 4.000, 5.000 pesos un taxi. Así que no, no conviene. Sería lindo que lo dejen, que lo dejen porque nosotros acá en este pueblo necesitamos mucho. Me parece que estaría muy mal que cerraran la oficina ya que estamos tan alejados de la ciudad. Entonces, para mucha gente es complicado bajar a la ciudad a hacer esa cantidad de trámites, más sabiendo los horarios de los colectivos que llegan tarde. Allá tenés que estar a las 4 de la mañana para conseguir un turno. Así que me parece que ANSES tendría que seguir funcionando acá en Nuspallata por el servicio más que nada a la gente mayor y a todos los que nos hacen falta.